Bienvenidos a la lección demostrativa del curso de PHP. En esta lección veremos los alcances de este curso. Bien, para iniciar mencionaremos que este curso inicia desde cero. No requiere conocimientos previos de PHP ni de HTML, aunque es recomendable manejar HTML, ya que los scripts PHP funcionan sobre páginas web. Bien, también debemos mencionar que el curso inicia con la instalación de un servidor virtual, ya que normalmente nosotros para probar que un script PHP funcione correctamente, debemos utilizar un servidor. En esta ocasión utilizaremos un servidor virtual, ya que es más fácil de instalar y nos permitirá rápidamente ver los resultados de nuestros scripts. También hay que mencionar que PHP es un lenguaje que podemos escribir incluso en el blog de notas de Windows. Por ello, en la lección que estamos viendo en este momento, estamos utilizando el blog de notas. Bien, normalmente los elementos básicos de PHP es, por ejemplo, el bloque de código PHP, que está representado por el menor que, el signo de interrogación PHP, y al final, por el signo de interrogación y el mayor que. Estos símbolos son utilizados únicamente para indicar el principio y el final del bloque de código PHP. Después tenemos en este ejemplo una variable. Las variables en PHP se distinguen por tener un signo de dólares o de moneda al inicio de su nombre. Después de ser nombradas, contienen un signo de igual y un número o una letra. Este es su valor. Normalmente creamos variables para representar un valor. Utilizamos variables ya que, si nosotros tenemos un valor muy grande, digamos un número de varios dígitos, o una frase como el valor de la variable, podemos utilizar ese dato más adelante únicamente repitiendo el nombre de la variable. Es por ello que utilizamos estas variables. De normal, los datos no son muy largos, pero es recomendable utilizar la variable, ya que así nos acostumbraremos a utilizarlas. Y en dado caso de que tengamos que repetir en un script un valor muy largo, ya estaremos acostumbrados a utilizar las variables. En el ejemplo que estamos viendo en pantalla, estamos utilizando while para repetir una frase varias veces. Bien, para crear esto, el método while utiliza una condición. La condición es que el valor de la variable bucle, que fue la creada en la parte de arriba, sea menor o igual a 7. Y después utilizamos echo o hecho para imprimir el valor de la variable bucle, o bien una frase. La frase o el valor de la variable bucle se repetirá hasta que el valor de la misma variable alcance el 7, que es el tope, o por decirlo así, el límite en el cual ya no se repetirá la variable. Bien, para lograr aumentar el valor de la variable bucle y que ésta llegue a alcanzar el número 7, lo que hacemos es colocar un incremental, es decir, el doble signo de más que se ve al final junto al nombre de la variable bucle. Hacemos esto para ir aumentando el valor de la variable bucle en 1 en cada ciclo. Como pueden ver, ahora estamos cambiando el script para que imprima el valor de la variable bucle junto con una frase. Bien, para aclarar lo del incremental, el incremental lo que hace es sumarle al valor de una variable, que es un número, un número 1. Entonces, en el segundo ciclo, en lugar de tener un 1, vamos a tener un 2, como el valor de la variable bucle, y así sucesivamente, hasta lograr llegar al 7. Por ejemplo, aquí tenemos el resultado del script, en el cual se imprimen varias líneas con la palabra repite y un número, que es el valor de la variable bucle, que en cada ciclo va aumentando un 1. Bien, hasta aquí llega esta lección. Gracias por verla.